Muy buenas noches, que Dios nos bendiga a todos abundantemente. Agradezco al cielo, agradezco a Dios, ¿verdad?, la presencia de cada uno de los que estamos hoy aquí. Agradezco a los hermanos, a los amigos que nos visitan. No es fácil un domingo a esta hora salir de casa y agarrar la vía y disponerse a hacer algo que no hacemos normalmente. Pero siempre es bueno buscar a Dios, siempre. Es una realidad. Siempre es bueno buscar a Dios y quienes vinimos aquí esta noche, hemos venido a buscar a Dios. Así que estamos haciendo algo bueno. Y para nosotros, como Iglesia Adventista en este sitio, es un privilegio contar con ustedes acá. Mi nombre es Daniel Cabezas, ya el pastor lo ha mencionado, soy pastor de la Iglesia Adventista. Estaremos aquí todas estas noches, hasta el viernes de noche, y terminaremos el sábado del mediodía. Y desde ya la invitamos para toda la semana. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Me acompaña mi esposa, mis dos hijas. Y qué mejor, ¿verdad?, que estar con Dios, con la esposa y la familia. Así que yo aquí me siento completo, gracias al Señor, y con su presencia, bueno, mucho más aún. Saben que estos temas se están grabando y se están colocando en el Facebook unas horas después o al día siguiente. Yo esta mañana me llevé una grata sorpresa porque en una actividad que es similar a esta en Maracaibo hace año y medio, más o menos, poco más de un año, conocimos a muchas personas, pero dentro de esas personas un grupo hicimos amistad con un matrimonio, con Gabriel y con Ana. Ellos decidieron, ¿verdad?, colocar su vida en las manos de Dios en esa actividad y nos hicimos grandes amigos. Y qué lindo esta mañana cuando hablando con ellos me dicen, pastor, te escuchamos esta noche. Te escuchamos predicar y qué alegría, pues, otra vez volver a escucharte después de tanto tiempo. Y eso es lo bueno de la tecnología, ¿saben? Así que desde aquí yo espero que este sermón lo escuchen ellos también mañana y saludos para ellos y a todos los que estén contactándose también a través del Facebook. Usted también puede informarle a sus amigos que lo pueden acceder a él y poder participar de esta actividad. Esta semana vamos a hablar acerca de la Biblia, ¿saben? Comenzamos ayer al mediodía, pero cada noche hablaremos de la Biblia y estudiaremos algunos elementos claves para leerla y estudiarla. Porque con la Biblia tenemos que ser cuidadosos. Y ustedes lo saben, yo no tengo que decirles nada nuevo. Existen miles y miles de iglesias que enseñan una cosa u otra algo diferente y todos con la misma Biblia. Unos dicen esto sí, esto no, esto quizás, esto, esto es de aquí para acá sí, de aquí para allá no, en fin. Y es la misma Biblia. Esto ha traído que muchas personas duden de la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que duda de la Biblia. De hecho, se han levantado guerras enteras en nombre de la Biblia. Se ha matado gente en nombre de la Biblia. Así que nosotros tenemos que saber, por lo menos tener principios claros que nos ayuden a estudiarla. Y eso es lo que trataremos de hacer aquí esta semana. Esta semana para tener mejores herramientas al momento de estudiarla y leerla. Esta noche vamos a hablar de un episodio bíblico maravilloso, hermoso. A mí me encanta este episodio bíblico y quiero que me acompañen, los que tengan su Biblia, si no será proyectado acá, el libro de Marcos, el capítulo número 6. Busca allí en el Evangelio según San Marcos, el versículo 6, 45. Y vamos a leer, vamos a leer la Biblia y después vamos a tratar de descubrir allí lo que Dios tiene para nosotros en esta noche, el mensaje que nos quiere dar. Marcos 6, 45, miren lo que dice allí. Allí está proyectado, usted lo puede comprobar con su Biblia en las manos. Dice allí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexaida, en la otra ribera, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué pasa aquí? Estaba terminando el día. Jesús agarra a sus discípulos y le dice, miren, móntense en el bote y por favor vayan a la otra orilla del lago. A Bexaida. Ellos eran pescadores, sabían su cuestión, así que se montan en el bote y Jesús les dice, váyanse ustedes, aquí había mucha gente y yo me quedo despidiendo a la multitud, ustedes váyanse delante de mí y después yo los alcanzo. Sencillo. Terminó el día, Jesús dice a sus discípulos, vayan a la otra orilla, yo me quedo aquí, despido a la gente, después nos vemos. Eso es lo que dice aquí. Siguiente versículo, el 46. El 46 dice acá. Dice la Biblia en el 46, versículo siguiente. Después que los hubo despedido, Jesús hizo lo que hacía todo el tiempo, cada día al comenzar, cada día al terminar, subió a la montaña y comenzó a orar. Al venir la noche, dice la Biblia, versículo 47, la barca estaba en medio del mar. Ya había llegado la noche, media noche, más adelante veremos, casi en la madrugada. La barca estaba en medio del mar y Jesús aún seguía en la orilla. Y en ese momento, fíjense lo que pasa, versículo 48 aquí lo explica. Y viéndoles remar, viéndoles remar, quedémonos allí. ¿Qué hora dije yo? ¿Qué hora yo les mencioné que sucede este episodio como, era de día o de noche? De noche, era de noche. Se calcula que entre orilla y orilla eran unos 11 kilómetros más o menos. La Biblia nos dice que la barca estaba en medio del mar. Y de noche. De noche. ¿Cómo es que Jesús vio a los discípulos? Aquí ya sucedió un milagro. O sea, esto es un milagro. Ningún ser humano, o sea, nadie por sus propios medios, puede pararse en una orilla de playa y mirar siquiera un bote. De repente, yo digo yo, se está en una lomita y en el bote hay una lámpara, una luz. De repente, lo más que verá será la luz. Pero dice la Biblia aquí, que Jesucristo estaba a orilla de la playa y los vio remar. Y aquí viene una de las primeras cosas que yo quiero que ustedes coloquen en su mente. Escúcheme bien. Jesús, nuestro Jesús, el Jesús en el cual tú y yo creemos, siempre, siempre, siempre está pendiente de nosotros. Siempre nos ve. Siempre tiene acceso a nuestra vida. Y no solamente los vio remar, dice que los vio remar con gran fatiga. A ver, ¿qué es fatiga? Cansancio, agotamiento. Y la fatiga, hermanos, miren. Y usted sabe que es así. Cuando la fatiga llega, llega. O sea, no es que uno diga, no, estoy agotado, estoy cansadísimo y voy a pensar que tengo fuerza, tienes fuerza. No, no, no. ¿Te llegó la fatiga? Te llegó. Días atrás me tocó presentar el examen de manejo aquí en la Florida, ¿no? Con mi esposa. Y en el manual, allí que le dan a uno la teoría, ahí te dice, ¿no? Ahí dice, dentro de las cosas que te tienes que aprender, dice, cuando sientas sueño, cuando sientas, aoríllese. Despare y descanse. Porque tú sabes, vas manejando y te da el sueño, te llegó. Ahora, noten ustedes, Jesús, no solo los ve remar, ve que hay fatiga en ellos, los ve cansados, los ve agotados, los ve... Ya no dan más. No dan más. ¿Y por qué, dice aquí la Biblia? Porque el viento les era contrario. Usted puede avanzar en aquella época en el mar de dos maneras. Una, si usted va hacia allá, usted va hacia allá, y el viento sopla hacia allá, ¿qué hace? Uno, uno abre la vela, y el viento empuja, empuja el bote. Y uno va ahí, rey, lleva el timón y cuadrando, el viento te empuja. La otra forma es remando. No hay viento, te toca remar. Pero aquí, aquí lo que está pasando es que no es que no había viento hacia allá. No es que no había viento. Sí había viento, pero el viento era para acá. El viento era opuesto hacia el lugar donde ellos iban. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han remado. ¿Alguna vez ustedes aquí han remado alguien? ¿Alguna sabe? José, aquí tenemos a Felipe, aquí es el hermano Plutarco. Yo una sola vez, hermano, he remado. Una sola vez. Y hay que saber remar para remar. ¿No? Y les voy a contar cuándo fue esa vez. Mi esposo y yo estábamos recién casaditos. Teníamos un año de casados, ¿verdad? Y un año es nada. Ahora que ya tenemos veintitantos, un año, todavía estábamos en luna de miel. Entonces, al año de que nosotros estábamos casados, mi papá muere. Así que mi esposo y yo, Bels y yo, vamos a Chile, donde él muere. Él murió muy joven, de paso, de cuarenta y siete años. Problemas de corazón. Él tuvo muy mala vida. Él, antes de conocer a la iglesia, él bebió, fumó mucho y comió muy mal. Bueno, murió joven. Después que él muere, nos quedamos unos días más en Chile. O sea, bueno, en el pueblito donde yo nací. Y en ese pueblito, hacía muchos años atrás, había una mina de carbón. La mina de carbón se acabó, se acabó el carbón. Así que la gente, el pueblo, no sé, el gobernador decidió terminar de excavar allí y quedó como un hueco como de dos cuadras. Y eso lo llenaron de agua y hicieron una laguna. Así que dentro del pueblo había una laguna muy bonita, varios árboles alrededor, un jardín. Le colocaron una islita en el medio y un puente así, ¿no? Bien romántico, con unos sauces, unas flores, bellísimos. Mi papá había muerto, ustedes saben, todas esas cosas aquí en la mente. Y mi esposo y yo salimos a caminar. Pasamos el puente muy bonito y llegamos a la islita. Y en la islita allí, había un señor que alquilaba botes. Ustedes saben, pues uno es el esposo, uno es el hombre allí. Y mi esposa muy románticamente me dice, ¡Ay, mi amor, dame una vueltica en el bote! Yo quiero que me lleves a pasar en el bote. Imagínense, cuando uno, la esposa, le dice algo así, con esa vocecita, ¿no? Y recién casado. Yo no le voy a decir, ¡Ay, no, mi amor, yo no sé remar! No, no, tranquila, mi amor, vamos, vamos a dar la vuelta, no te preocupes. Y no era bote de pedales, porque con pedales uno, no, no, era esto. Y le digo al señor, ¡Señor, ¿cuánto vale el bote? Bueno, media hora tanto, una hora tanto. Dame media hora nada más, le dije yo. Media hora nada más, yo no sé cómo me va a ir, hermano. Aquí está mi esposa como testigo, hermano, yo adquirí ese bote media hora, y no me van a creer, yo estuve no menos de 15 minutos tratando de sacar el bote de la orilla. ¡En serio! Porque remar no es fácil. O sea, si usted le da aquí, o le da para cruzar, y cómo retroceder, era un desastre, pues. Y sí anduvimos, le dimos como dos vueltitas a la isla, ¿no? Y ya ahí llegamos. Remar no es fácil. Aunque los discípulos eran expertos del mar, muchos de ellos, y sabían remar, sabían controlar el bote, pero había una tormenta. Y el viento era contrario. Ya era bastante avanzada la noche. Habían tenido un día agotador. Estaban cansados. Y por más que remaban. Oye, hermano, saben, remar contra la corriente no es fácil. Y de noche. Y viento soplando. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado en algunos momentos de mi vida que yo me he sentido como los discípulos de esa noche. Que uno como que quiere avanzar y remar, y usted quiere llegar y no puede. Y llega un momento que los brazos ya se comienzan a cansar y tus brazos no dan más y buscan la forma. Y si medio descansas, lo que haces es retroceder. Porque si no, una edad retrocede. Y muchas veces nuestra vida es así. Problemas económicos. En nuestros países donde venimos, problemas sociales, problemas terribles. Aquí uno se encuentra con otro tipo de problemas. Los problemas de documentos. Situaciones que pasan. Pues los hijos, los nietos, la salud. ¿Cuántas veces creemos que ya todo está medio calmadito y sucede? Uno nos viene, pero uno dice, ¿hasta cuándo este mundo es así? Si usted viene toda la semana, se va a dar cuenta que yo no soy un pastor o un predicador fatalista, ni esos que da miedo, de que asusta. No, no. Yo no me considero un predicador fatalista, pero seamos realistas que es diferente. Y aquí en cualquier momento se levanta una tormenta en nuestra vida. Y uno tiene ya 43, 30, 50, 60 años, y cuando uno cree que ya está llegando, se da cuenta que apenas va a la mitad y ahora es que falta, ya no tengo fuerza, se me está yendo la vida, ¿y cómo hago? Así está los discípulos esa noche. Así estaban, hermanos. El viento les era contrario. Pero ¿saben qué? Jesucristo los estaba viendo. ¿Cuánto dicen amén? Jesús siempre está pendiente de nosotros. Siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero Jesús no es de los que se para. En Venezuela hay algo que se llaman toros coleados. De esas cosas que hacen en el campo, ¿verdad? Que va alguien a caballo y agarra un toro por la cola y lo tumba. Eso es un deporte allí criollo, ¿no? Y hay un dicho que dice que, bueno, y eso es como una línea, ¿no? Y lo que se para, lo que hace la línea, lo que le llaman la talanquera. Es una cosa metal, ¿no? Y dice que hay gente que lo que hace es pararse en la talanquera, pues. Y no se meta a los toros, sino que miran. Jesús no es de los que se queda en la talanquera. O sea, Jesús no se quedó en la orilla nada más mirando. Oye, están cansados mis discípulos. Oye, están agotados. Pobrecitos. No, no, Jesús no es de esos. Jesús no solo mira, sino que Él también quiere ir a ayudar. Y Él decide ir a ayudar a sus discípulos. De alguna manera. Y fíjense, aquí lo hace, dice. Cerca de la cuarta vigilia. A golpes de tres de la mañana, más o menos. Vino a ellos. ¿Y cómo vino, hermanos? ¿Cómo vino? Caminando sobre el mar. Recuerden, no estoy hablando de 10 metros de agua. Ni de 50 metros. Ni de 100 metros. Estamos hablando de aproximadamente de 5 a 6 kilómetros. ¿Cuántas millas son esas? Tres millas. ¿Ah? Tres millas. Caminar tres millas. Total tres millas, ¿no? Imagínense sobre el agua. Y de noche. Y con el viento en contra. Cuando uno lee la Biblia y uno analiza con calma, no se da cuenta. Óyeme, eso no es cualquier cosa. Y uno se pregunta. Oye, ¿cómo caminaba Jesús? Iba subiendo. Yo creo que iba sobre las olas. Por lo que sucede más adelante, ¿no? Porque Él podía ir en línea recta, ¿verdad? Y el agua le subía y le bajaba. En fin. Pero el punto es que no se hundía. No se hundía. Él caminó, pisó en el agua. Pisó firme en el agua. Ahora, ¿por qué Jesús no se hundía? Hermano, si Él creó el agua. Él creó el mar. Él creó todo lo que vemos. Él tiene dominio completo y absoluto desde su creación. Y amén por eso. Así que Él decidió ir a sus discípulos. Él decidió ir a ayudarlos. Él decidió ir a darle fuerza y ayuda. Él fue. Pero, aquí sucedió algo interesante. Como en la gran mayoría de las veces. Escúcheme bien esto. Y usted me va a entender cuando le diga. Como en la gran mayoría de las veces, Jesucristo llegó a donde los discípulos. Como llegó a nuestras vidas. De la forma en que menos pensamos. ¿Entendió eso? Porque los discípulos pudieron haber dicho, Oye, ¿por qué Jesús no está aquí? Ah, no. Seguramente Él va a llegar aquí. Posiblemente venga en otro bote. Es lógico. ¿Otro bote? No. Que llegue otro bote. Y se consigue un poco de pescadores allá, que reme más duro. Y nos alcanza. En bote. Es lo normal. Lo normal es que llegue en bote. Pero no llegó en bote. Lo normal era que de repente uno dice, bueno, que agarra un caballo y se va por el caballo por la orilla del lago. Ra, 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 ra. Y cuando lleguemos a Bexayda, lo vamos a encontrar allá. Porque Él dijo, nos vemos en Bexayda. Pero no. Jesús ni se montó en otro bote ni agarró un caballo. Pero llegó a donde ellos. De la forma en que no pensaban. Y ahí está el problema que tenemos a veces los seres humanos. Pedimos a Dios. Buscamos a Dios. Queremos encontrarnos con Dios. Pero nos gusta que Él llegue de la forma en que nosotros pensamos. Y así yo sé que si le diera a ustedes la oportunidad de hablar, en más de una ocasión, Dios lo sabe en decir de ustedes. Y Dios le ha respondido oraciones de la forma en que no pensaron que iba a llegar la bendición. Es así. Señor, ayúdame. Yo tengo, qué sé yo, una deuda. Señor, ayúdame a resolver este asunto. Y tú sabes que si yo logro vender mi carro y yo sé que, Señor, y ahora nos pegamos ahí, ra, 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 ra. Y después el Señor responde, ni vendimos el carro ni lo otro, pero llegó la bendición. Dios trabaja así. Y amén por eso. Por eso es delicado decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Pídele a Dios con fe. Pídele a Dios que te ayude, que te solucione el problema, pero no le demos al Señor el menú, el récipe de indicaciones. Señor, primero a esto, después a esto, después a esto. El Señor, no, qué va, yo me voy por aquí más rápido y se resuelve. Así trabaja Dios. Así pasó aquí. Pero, cuando Dios llega, como no pensamos, miren lo que pasó acá. El siguiente versículo, el 49. Dice entonces el 49, viéndole a ellos, los discípulos, sobre el mar, ¿qué pensaron que era Jesús? ¿Qué dice allí? Un fantasma. Y gritaron. Hermano, ahí se llamó un escándalo en ese bote. Hay algunas versiones de la Biblia que dice que los discípulos aullaban en ese bote. Aullaban. Eran alaridos. Y uno se ríe, ¿no? Uno se ríe. Uno se ríe, pero hay que también ponernos en el lugar de los discípulos. Le hago una pregunta y ustedes respóndanme. ¿Quién iba esa noche caminando sobre el mar? ¿Quién era? ¿Quién era? Era Jesús. ¿Quiénes estaban seguros los discípulos que venían sobre el mar? ¿Qué pensaron ellos que era? Es que ellos estaban seguros que era un fantasma. Es más, ellos, ellos le vieron, dice, viéndole, ellos, qué tremenda es la mente, ¿saben? Ellos vieron un fantasma. Ellos vieron un fantasma. Pero les pregunto, ¿era un fantasma sí o no? No. ¿Pero vieron un fantasma ellos? ¿Ellos vieron un fantasma? Sí. ¿Vieron ustedes, hermanos, qué tremenda es la mente humana? Y déjeme hacer una cosa. Más de una vez a usted le ha pasado, porque a mí también me ha pasado, que la vista nos traiciona. Lo que vemos no era lo que en realidad estábamos viendo. No era, no es así. A veces, a veces pasa, ¿no? Usted ve a alguien en la televisión o en una revista y usted le dice a la esposa, oye, mi amor, mira, este fulano, lo veo igualito a fulano de tal, igualito. Un amigo, pues mira, este igualito a Pedro, a Pedro Contreras, igualito a usted. Y mi esposa lo ve, le da una foto y también conoce a Pedro y le dice, no, ese no es igualito a Pedro, yo no le veo nada de Pedro. Pero usted lo ve igualito a Pedro, ella no lo ve como Pedro. Así es la vista. O pasó alguien en un carro, ¿viste? ¿Era María? No, esa no era María. Sí, estoy seguro, esa era María. No era María, porque la viste así. Entonces, ellos, fíjense, ellos, ellos vieron un fantasma. Ellos estaban seguros que era un fantasma. Y su realidad era que venía un fantasma donde ellos. Esa era su realidad. Y si hubieran podido salir corriendo, hermano, salen corriendo. Y ese era el desespero, los que no podían avanzar, el viento en contra, ya agotado, y le entregaron los remos al que remaba más duro. Dale duro que ahí viene un fantasma. Pero dale, no, pero ahí viene. Uno lo ve y uno se pone en el lugar de los discípulos y uno se ríe. Pero pongámonos en el lugar de Jesús. Por un minuto, un segundo, aquí viene Jesús a buscar a sus discípulos, a ayudarlos. Él se da, bueno, entre comillas, ese trabajo, pero para él era un trabajo. Él decide caminar buscando a sus discípulos, los quiere ayudar, quiere estar con ellos. Y él lo que está viendo es que le tienen miedo. O sea, viene Dios en su ayuda, viene Dios, se presenta a Dios para querer solucionar sus problemas y ellos tienen miedo. Si hubieran podido salir corriendo, se van corriendo. Y eso es triste. O sea, lo vemos aquí en los discípulos y quizás se ve como medio focoso, chistoso, pero nos ponemos en el lugar de Dios, en el lugar de Jesús y la situación es triste, es lamentable. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido buscar a nosotros y lo que hacemos es correr? O cuántas veces tú le has hablado a alguien, amigo, familiar, compañero de trabajo que está en medio de un problema y tú te atreves a decirle, mira, Dios te va a ayudar y se te ríe en la cara. Eso pasa. Hay gente que usted le muestra la Biblia y parecerá que había un fantasma. ¿Sí? Hay gente así. Usted le va a hablar de Dios y dice, no, no, no me hable. Un primo que tengo por allá y de alguna vez trataré de decirle, no, no, Pablo, me llamo Daniel Pablo, no, Pablo, no me digas nada, que mejor no, eso me da miedo a mí. Un fantasma. Pero era un fantasma, ¿sí o no? No. Ellos estaban viendo un fantasma. Entonces, allí tuvieron que, allí entonces Jesús tuvo que hacer lo siguiente, versículo 50, miren lo que hizo Jesús. Porque todos le veían y se turbaron. Fíjense, otra vez el verbo ver. Todos le veían y se turbaron, pero enseguida ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Habló. Noten eso. Ok, ustedes, sus ojos lo están traicionando. Sus ojos le están diciendo algo que no es realidad. Bueno, voy a tener que hablar. Y cuando Dios habla, es diferente la cosa. El tema del poder de la palabra. El poder de la palabra. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, podemos estar viendo lo que estemos viendo, la palabra de Dios, la voz de Dios tiene poder. Por eso, cuando usted va a una funeraria, una sala velatoria, pues, uno como pastor, tristemente, nos toca ir a muchas de estas cosas. Y en Venezuela pasa, ¿no? Aquí, yo no sé, aquí también debe haber una misma sala, una misma funeraria, pueden estar velándose dos o tres personas diferentes, ¿no? En la capilla X. Y más de una vez me han preguntado o a miembros de la iglesia le han preguntado la gente que está al lado, otras personas allí muertas y nosotros en el servicio predicamos y cantamos, cantamos en un valor. Y la gente nos preguntó a ver, lo hicieron conmigo, oye, ustedes tienen aquí un muerto y están cantando. ¿Por qué cantamos? Porque aunque nuestros ojos están viendo a alguien que murió, recordamos, es la palabra que nos dice que aquel que muere en Cristo algún día va a reducir. lo que vemos lo ponemos en la perspectiva de lo que hemos oído. Sé que esta noche hay alguien que está remando, tiene tiempo remando, tenga la edad que tenga, el trabajo que tenga, estudios, profesión, en la casa, en la salud, usted está remando, 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 y le digo una cosa, si usted lo que ahora está viendo en su vida son problemas, yo te quiero decir ahora que Jesucristo está a tu lado y viene a ti y quiere ayudarte en esta noche. Eso fue lo que él hizo. Vean lo que dice aquí, enseguida Jesús habló y fíjense que aparece después que dice, les dijo entre signos de exclamación. ¿Qué nos dice en el castellano, en el español, los signos de exclamación? ¿Qué significa eso? Cuando usted lee algo entre signos de exclamación, ¿cómo habló Jesús? ¿Habló pasito? Habló duro, quizás hasta gritó. ¿Por qué Jesús gritó? Podemos decir dos razones, primero el viento era en contra y cuando usted quiere gritar, usted quiere proyectar su voz hacia allá, cuando el viento le trae la voz, usted tiene que gritar duro para que su voz alcance a llegar allá. Y había otra razón por la cual gritó. ¿Saben cuál era? No se imaginan cuál era la otra razón por la cual tuvo que gritar Jesús. ¿Ah? ¿Sí? Hermano, en el bote había tanta bulla. En el bote había un desastre y todo el mundo gritando y aullando y tuvo que alzar él su voz para que su voz estuviera por encima del desorden que tenían allí. Ay, hermano, es mejor a Dios hablar pasito que escucharlo gritar. Es como el papá, ¿no? Jessica, Jessica. Mi hija mayor se llama Jessica. Jessica, por favor. Jessica, recuerda. Jessica. Jessica Daniela. Ah, ya la cosa... Así pasa, ¿no? Igual pasa aquí. No, es un ejemplo. No es que la niña haya hecho nada. Aquí Jesús tuvo que alzar la voz, ¿saben? Y qué bueno que alzó la voz. Porque cuando alzó la voz le dijo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No tengan miedo! ¡Ah! Ya la cosa cambia. Vicente. Quizás sus ojos todavía vean un fantasma. Pero dijeron, esa voz la conocemos. Esa voz no es ningún fantasma. Esa voz es la voz de Jesús. ¿Y por qué supieron que era la voz de Jesús? Primero, con autoridad habló Jesús. Y segundo, ya habían oído antes hablar a Jesús. Por eso la conocieron. Y a partir de ese momento, después que Jesús habla, todo cambió. ¿Y qué pasó con el viento? Se calmó. Ellos se asombraron en gran manera, dice la Biblia, y se maravillaban. Querido amigo y amiga, hermano y hermana en esta noche, los que estamos aquí tenemos nombres diferentes, edades diferentes, y aquí se da la particularidad en este país, en esta ciudad, que aquí tenemos la gran mayoría nacionalidades diferentes. nivel social diferente. Pero aquí todos tenemos también, aunque muchas cosas diferentes, también tenemos muchas cosas en común. Aquí todos los que estamos esta noche aquí creemos en Dios. Y eso nos une a nosotros. Aquí todos creemos en Dios, ¿verdad? Levanten su mano. ¿Usted cree en Dios? Eso. Segundo, aquí a todos nos quiere ayudar Dios en esta noche. Otra cosa en común. Piensa en eso. Y otra cosita que tenemos en común aquí todos tenemos problemas. Toditos. Puede que mi problema a usted y puede que mi problema a mí, pero usted tiene lo suyo y yo tengo los míos. Tenemos nuestros problemas, nuestras luchas. Tenemos nuestras tormentas que golpean el bote. Los tenemos. O me levanten aquí la mano a alguien que no tenga problemas. Si hubiera un niñito aquí como de cuatro años que levanta la mano, le creo, porque los niñitos no tienen problemas. Aunque a veces la pelota, la cosa, no. Pero aquí todos tenemos problemas. La vida es así. Y lo cierto es, hermanos y amigos, que Jesucristo llegó aquí esta noche caminando sobre el mar para ayudarnos. No sé aquí, no sé a ustedes las visitas que hay quién lo invitó o quién la trajo porque vino, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que usted sí vino aquí es porque Dios a usted lo quiere ayudar y te va a ayudar y te puede ayudar. No solo el viento se calmó. Dice que el viento se calmó. Quiero que vayamos rápidamente y terminamos con este versículo. Vamos a Juan, el capítulo 6, hermanos. Busquen Juan 6. Este milagro también lo narra Juan. El versículo que vas a buscar es el capítulo número 21. Gracias. Juan 6, 21. Viene lo que dice Juan 6, 21. Juan dan datos que no da Marcos ni Lucas. Viene lo que dice Juan 6, 21. Ellos entonces, fíjense, a Jesús, el mismo relato, ustedes van a estar cabos aquí, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Juan 6, 21 dice. Juan dice que Juan estaba en el bote. Cuando Jesús se monta en el bote, recuerden, la Biblia dice que iban a mitad de camino, pero Jesús se montó en el bote y tenían horas remando, horas y horas remando, apenas iban por la mitad. Jesús se monta en el bote, se calma el viento y así llegaron a la otra orilla. Así. Bueno, no me pregunte cómo. Algunos les preguntan, algunos nos gustan los cómo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Viene un ángel y empujó el bote o Jesús levantó el bote y lo puso allá o desaparecieron aquí? Yo no sé cómo pasó, pero pasó. Jesús tomó el control y el problema se solucionó en un acto. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dicen amén? Lo que te quiero hacer aquí esta noche es que es posible que tengas rato, rato en tu vida remando y remando y tratando de llegar, de lograr, de alcanzar y ves que no. Y es posible que lo que falta es que Jesús entre a tu vida, toma el control y lo que te quita del sueño, lo que la tienen hoy agotado y fatigado, Jesucristo te lo puede resolver en un abrir y cerrar de ojos. Y amén por eso. Él lo puede hacer. Así que esta noche nos vamos a ir a casa con dos cosas en mente. Primero, Jesucristo vino aquí a este lugar a decirnos que Él tiene poder. En su palabra hay poder. Por eso es importante estudiar su palabra. Y en segundo lugar, yo te quiero animar a ti esta noche que el problema que tengas, que lo tienes. Si quieres te hace el duro o la dura conmigo, con el que está al lado. Pero tú sabes cuál es tu problema. Y Jesús lo sabe porque Él sabe, Él te está viendo. Y aquello que te fatiga, que te tiene, oye, como que ya no, ahí es donde Jesús te quiere ayudar esta noche. Yo te quiero pedir que al salir de aquí esta noche, le pidas a Él, después de lo que haremos aquí, le pidas a Él que te ayude a solucionar tu problema. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Esta es una bendición gratis para todos nosotros. El poder de Dios es todo aquel que lo quiera recibir. Yo te felicito por haber venido aquí esta noche. Haz planes para que vengas mañana. Debes hacer los planes. Si no planifica, se queda en el aparato. Lo agarro el tarde, como dicen allá, el semáforo, el carro, haga planes. Y trae a alguien a quien tú ames mucho y quieras que Él también se beneficie de este estudio. Invita a alguien para que junto a ti también se pueda beneficiar de la bendición de estudiar la palabra de Dios. Quiero pedirle que se coloquen de pie. Vamos a cantar nuestro himno tema. Es un himno que es muy suavecito. Es un himno que nos dice que en Jesús hay poder, que solamente Él nos puede ayudar y no importa cuán hondo caímos en el pozo de la vida, no importa cuán hondo esté la solución para arreglar el problema de nuestra vida, Jesús tiene el poder para levantarnos y arreglar los problemas que podamos tener. Usted debe conocer a alguien que sabe que tiene algún problema. y dígale así sin más, no le avise, solamente mándele un mensaje y dígale Dios te ama y Dios te va a ayudar. Así de sencillo, sorpréndalo o sorpréndala. Comparta usted con alguien ese mensaje, Dios te ama y Dios te va a ayudar. Así, tal cual, ni más ni menos. Y cuando le pregunto ¿y tú por qué me escribes eso? Ah, usted le cuenta. Oh, ¿qué pasa de esto? Y me encontré así, supe esto y si usted quiere te invita. Y quién sabe usted, ¿verdad? Usted fue como Jesús y le llegó en un bote y por donde no pensaba esa persona es posible que ahora esté necesitando ese saludo suyo. Así que hágalo, hágalo. Antes de que el pastor tome el micrófono me gustaría saber cuánto lo van a hacer. Levanten la mano. Eso, qué bueno. Miren, fíjense, cuántas personas esta noche serán bendecidas gracias al mensajito que usted le va a mandar. Nos vemos mañana, hermanos. ¿A qué hora es la casa?